Novena a Santa Rosa de Lima, en Quechua. Día tercero. Queipunchaipi, mañacosunchis, taitanchista, lapallan charallancas ronaconapaj, pananchis, santa rosa, entercesuñiwan, asch camichonapas ganampaj. Nesunchis, lapallanchis, dios yaya, dios churi, dios espíritu santo sotimpi, jenatas cachon jesús. Mañacosunchis, yaya iku khan akpachakunapi, kaak sotike yubaychas kakachung, khabach kainiki nuka ikuman hamuchung, munay nikin ruas kakachung, imayna khan akpachapi, hinayatah kai pachapipas. Sapa puncait anta ikutakunankuwaiku, huja ikutare pampachawaiku, imayna nuka ikupas nuka ikuman hujulikunata pampachayiku hinap. Amatah kacharibakuchu wa tekaiman ulmana ikupach. Yajin rahtuku imanaling kuna mantah espichuwaiku, kinatah kachungo jesús. Muchaikuskaikei maria, dios pa graciaan wanghuntas kankiki. Apunche dios me khanwan. Warmi kuna mantah kullanan mikankiki. Huizaki manta pajarimu jesús wawakiri kullanantahmi. A santa maria dios pa maman. Nukaikuk chasapakunapak mañapuwaiku. Kunaan wanyuñiku pachapipas hinatah kachung jesús. Gloria kachung yayapak, churipak, espiritu santo pachpas, imayna nyopakkarjan. Kunampas uñeipas manapuchukanyiok pachakamapas hinatah kachung jesús. Ta italiaiku kei punchaipi mañakamugiku. Lla palla ancha ralyankah ronakunapak. Ancha tarak samin chai kui. Kalpatapas kui kui. Munaita mikunakunata a suantarak lank arinankupak. Huizaki panaikunan. Kei mañakunikunata aparisi hukronakunaman. A suantarak ini nyinkutak emirinankupak. Hinalyatak pananjisan taro samantapaz. Interseviniuang mañakunankupak. Nuka wanka hukutin kamaña. Plih ど garil. Si kne tiveram laala ajumata. ari needangunata. Kalpatapandmpoakakuk senioram. Ru